Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a patronar y confesionar faldas plisadas o de tablas. Vamos a la acción. Bueno mis amigas, para hacer estas falditas escolares que son de pliegue o de tablas, tienes que tomar en cuenta del contorno total de cintura. Ahora, lo vas a multiplicar por 3. En este momento voy a trabajar en la talla M, voy a poner talla M, que tiene el contorno de cintura 72. Estos 72 voy a multiplicar por 3, me da 216. Esta es la medida total con la que debemos cortar la tela. Ahora, para saber cuántos tablones va a salir en total de tu cintura, tú tienes que hacer esto. Vas a coger igual 72. Quiero hacer los tablones de 3 centímetros, entonces voy a dividir. Dividir para 3 me da 24. Entonces, debo en total hacer 24 tabloncitos de 3 centímetros, ¿sí? Entonces, eso vamos a empezar a patronar. Para hacer esta falda necesitas solo dos medidas, contorno de cintura y largo de falda, ¿sí? Es la única medida. Entonces, yo voy a trabajar contorno de cintura con 72 y largo de falda 48, ¿sí? Entonces, para esto necesitas poner, la faldita va a ir con cierre en la parte cierre, en la parte de atrás. Entonces, vamos a dividir. Me salía 24 tabloncitos, entonces 12 tablones iría en el delantero y 12 tablones en la parte de la espalda, ¿sí? Entonces, de 216 que lleva total de centímetros, la mitad sería 108. La mitad de 216, voy a hacer aquí, 216, la mitad 108. Entonces, voy a primerito. 108 me va a entrar en los tablones total, total solo en la parte delantera. Entonces, ustedes recuerden que vamos a poner costuras a un costado. Aquí voy a hacer el dibujito para que me puedan entender. Sí, aquí va. Entonces, va costura acá y costura acá. Entonces, sería 108 más uno de acá, 109 más uno de acá, 110. ¿Cuánto? 110. Y espalda, aquí va a hacer otro dibujito para que me puedan entender. Aquí en el centro va a ir el botón, va a ir el cierre. Entonces, recuerden, uno de costura acá, uno de costura y dejemos dos para el cierre. Dos acá y dos acá, cuatro. Entonces, la espalda, 108, que es la otra mitad, más dos de costura y más cuatro de cierre. Entonces, recuerden que va dos, dos a cada lado, total sería más seis, ¿no? Más seis. Igual, 114. Entonces, recuerden, 114 centímetros de espalda y 110 de delantero. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a cortar. Primerito, voy a cortar el delantero. 110. Y es, total, por el largo de la falda, 48. Voy a dejar tres de dobladillo más uno de costura, sería 48, más cuatro, sería 52. Entonces, total, el largo de la falda, 52. Entonces, vamos por la primera pieza. Recuerden, mis amigas, que estoy cortando el delantero y siempre debe ir al hilo. Está la tela, el hilo, aquí están los filos. Entonces, ya lo medí. El largo de la faldita es 52 y 55, está señalado. ¿Sí? 55 porque aquí debería estar el lomo o la doblez de la tela. ¿Sí? Voy a picar estos papeles un ratito. Entonces, vamos a cortarlos. Está justo. Aquí, yo lo señalé con la pieza. Está listo para cortar nuestro delantero. 52 de largo por 55 que está doblado. Al abrir, tiene que quedarnos 110. Si a usted le sale más fácil cortar abierto, corte lo abierto. Lo doblado. Esta es la espalda. ¿Sí? Recuerden, aquí donde yo ya señalé, los dos centímetros. Está doblada la pedra. Recuerden que está doblada. Dos centímetros de costura. Después de los dos, está marcado ya los 55. ¿Sí? 55. Después de los dos, 55. Total, 57. Entonces, para el cierre. Voy a cortar. Cuando ustedes se acomodan, como a ustedes les parezca. Pueden cortar primero la espalda. Pueden hacer con cierre al costado. Yo voy a hacer con cierre en la espalda, en el centro de la espalda. Pero también se puede hacer con cierre al costado. Vamos a empezar a coser la faldita. Estos dos centímetros es para pegar el cierre. Vamos a empezar cosiendo los costados. Vamos a coger con alquileres. Un centímetro. Con un delantero y una espalda. ¿Sí? Y el otro lado, igualito. Porque siempre hay que empezar por los costados. Y al último, se pega el cierre en la parte de atrás. Una vez que ya le cosiste el costado, le pasas overlock y le pasas overlock en el dobladillo. Donde vas a alzar el dobladillo. Y también donde va a ir pegado el cierre. Lo voy a planchar virando hacia la espalda la costura. Y si tú ya estás 100% seguro en el largo de tu falda. Como yo dejé 3 centímetros. Entonces lo que primerito voy a hacer es planchar los 3 centímetros. Después. Plancho los 3 centímetros. Plancho todo esto. Pierdo este doblez que hay. Lo pierdo. Lo dejo bien planchadito. Así que voy a proceder a planchar. Vamos a empezar. Primerito. Dejamos 2 de cierre. Recuerden, 2 centímetros de cierre. Señalan 2. ¿Sí? Vamos a hacer el primer tablón. Sería 6 centímetros. 2 centímetros. 3. Si no, coges tu directo ahí. 6. 3. Otra vez 6. ¿Sí? 2, 4, 6. Nuevamente marcas 3 centímetros. De esa manera. Igualito. Vas a marcar 6. ¿Sí? 3. 6. Igualita de esta forma que vas haciendo. Vamos a hacer en la parte de abajo. Y ahí está planchado mi dobladillo. Solo planchado. 2 centímetros. ¿Sí? Y desde ahí vas a empezar. 6. 3. ¿Sí? 6. 6. 6. 3. 6. 3. Entonces, cuando ya tengas hecho eso, entonces vas a coger con alfileres. Primero vamos a empezar por la cintura. Le haces todo esto. 6. De esta manera. Y te quedan los 3. 6. Centímetros. Te quedan. Visto 3 centímetros. Doblas los 6. Y así le haces todo el contorno. Tiene que cuadrarte porque hicimos con medidas exactas. Es un nuevo tip que yo aprendí. Y una vez que ya está todo cogido, con alfileres de la cintura, entonces le vas a coser primero en la cintura. Le pasas la costurita sujetando y después vamos a proceder a planchar. Total, tiene que darme 24 tablones en total. La mitad en el delantero 12, en la espalda 12. Bueno, mis amigas, ya está. Está cogido 3, 6, 3, 6, 3, 6. Acá está donde está el dobladillo. Lo coges así bien bonito con los alfileres y en la parte de la cintura, una vez que ya cogiste, le coces. Con puntada normal, esto es para proceder a planchar. Y después de esto ya la acomodamos bonito en el planchador y vamos a planchar. Bueno, mis amigas, vamos al planchado de estas falditas de pliegue. Vamos a prender. Una vez que ya tengas todo puesto con alfileres y acá cocido, yo plancho de esta manera. La plancha tiene que estar primero en una temperatura normal. No tan fuerte. Una temperatura normal, a vapor. Cuando ya esté puesto, le sujetas con la tela del planchador, le sujetas y le estiras igualmente al otro lado y lo mantienes. Y en el centro lo acomodas bien bonito. Aquí está justo la costura de la espalda. Ahora, entonces tenemos seis tablones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La mitad de la espalda y la mitad está al otro lado y doce en el delantero. Total, veinticuatro tabloncitos de tres. Ahora, ya tenemos puesto esto. Vamos solo a asentar primerito. Asentando. De esta manera. Después, vamos a quitar los alfileres y asentar ya con bastante agua para que te quede súper firme. Primero, vamos a marcar los tablones. Bueno, mis amigas, una vez que ya tengas asentada, sí, el planchado, como te dije, le sujetas por cada esquina. Acá también está sujetado debajo del planchador para que no se te vire y vas a proceder a sacar todos los alfileres. Sacas los alfileres, la temperatura ya le subes un poquito más, obviamente tienes que probar que no se te vaya a quemar. Y vas a poner un paño para planchar. Yo tenía un paño, pero no lo encontré. Se desapareció. Entonces, le estoy poniendo otro pedacito de la misma tela. Así. Y vas a poner bastante agua. Así. Altísima agua. Fuera del que la plancha tiene vapor, ¿no? Le pones bastantísima agua y le vas dejando la plancha hasta que vaya secando. Te quedan perfectos los pliegues o las tablas de la faldita y no se te va a abrir. Te quedan bien bonitos el planchado. Entonces, le pones así bastantísima agua encima del pañito. Y con la temperatura altita, ¿no? Tampoco demasiado porque te vaya a quemar. ¿Sí? Y con la plancha que se te seque. Entonces, te quedan excelentes y así haces toda la falda. Si no tienes esas máquinas especiales para planchar. Yo siempre he planchado así porque yo nunca he tenido máquinas especiales para planchar. Y te quedan súper bien las faldas. ¿Sí? Entonces, verás. Coges de esta manera y ya le subí un poquito más la canela. Entonces, vamos. Y así en vapor voy a poner porque como ya se ha puesto agua, necesito que se seque. Entonces, ahí le dejas así asentada la plancha un buen rato hasta que vaya secando. Que chupe toda el agua. ¿Sí? Tiene que quedar sequito. Sequita. Entonces, vas de esta manera, planchando y vas haciendo todo el procedimiento de la falda. ¿Sí? Y ya después que ya está todo planchadito, le coces acá en el centro. Ya le coces, le pegas el cierre y pegas la pretina y alzas el dobladillo. Y le haces la puntada pata de gallo. Con pata de gallo queda excelente. Bueno, mis amigas, vamos a ver el resultado de esta faldita plisada. Quedó perfecto. ¿Sí? Una vez que ustedes terminen, planchenlo bien bonito. Todo al filo bien planchado. ¿Sí? A mí me falta todavía planchar porque ya necesito terminar lo más pronto posible. ¿Sí? Quedó espectacular. Así que ya sabes hacer las falditas plisadas. Plánchalo bien y te va a quedar súper lindo. Sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras. Y hasta pronto. Dios te bendiga. Chao.